Federico, bueno, cuéntenos cómo se dio esto de tener una pequeña plantación de lavandas en su patio. Bueno, mirá, por dos caminos. Uno es muy gracioso, digamos, y respecto de mis vecinas, dice que, bueno, yo tenía ahí unas pasturas naturales y ellas permanentemente me decían, Federico, ¿cuándo vas a sacar eso? ¿Cuándo vas a sacar eso? ¿Por qué no pones otra cosa? ¿Por qué no cortás el pasto? Bueno, eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, las reuniones permanentes en el Foro de los Ríos, el intercambio, ver todo este desarrollo y pujanza que se está dando a través de la vitivinicultura, digamos, de la vit y de las aromáticas, siempre me interesó, digamos, me pareció, pero no tenía el campo, no tenía el campito para hacerlo. Entonces ahí junté las dos ideas, o sea, sacar la pastura, digamos, y conformar a las vecinas y tener las lavandas, ¿no es cierto? ¿No hace falta una gran extensión? No, para nada, para nada. Entonces, bueno, esto va a estar muy bonito en verano cuando esto florezca, o sea, es como un jardín temático a la usanza de los jardines franceses, digamos. Y por el otro lado, posiblemente nos ayude a pagar un poquito los impuestos, ¿no? ¿Cuántas plantas y en cuánto espacio aproximadamente? Doscientas once plantas en más o menos ciento cincuenta metros cuadrados, una cosa así. ¿Requiere cuidado especial? No, muy poquito, simplemente, o sea, mantener el pasto corto alrededor en esta, digamos, en este periodo de crecimiento de las plantas, que serán dos, tres años, obviamente que después lo seguiremos manteniendo, que no se asusten las vecinas, pero nada más que eso. No necesitan regados, no, digamos, no tienen ninguna plaga que las ataque, así que son plantas realmente muy agradables para tener, muy amigables. ¿Estás contento con el cambio? Sí, 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 estoy contento, estoy contento. Suerte que me pincharon para eso. Y comentarle a la gente que también quiere sumarse, ¿no? No es complejo poder instalarlo. Claro, pero estos son micro, micro emprendimientos. O sea, uno embellece su jardín y de paso, digamos, tiene algo que obviamente sirve, ¿no es cierto? Es importante que las plantas sean de producción, ¿no? Porque en lavandas hay muchas, digamos, variedades, pero no todas se adaptan, digamos, a la producción para sacar esencias, para sacar aceites esenciales, ¿no? Estas sí son de esas características. ¿Y en cuánto tiempo estará aproximadamente la primera producción? Y según Carlos Giri, más o menos en tres, cuatro años, ya, digamos, las plantas entran en producción, pero antes ya pueden empezar a tener flor.